hola hola chiquitrinas cómo están hoy voy a enseñar unas compras que hizo mi esposo en el sam's y en la bodega y unas compras locales en el tianguis hoy es jueves entonces bueno vamos con las del sam's estuvo comprando el aceite nutrioli de 690 mililitros cada uno por 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 92 pesos y compró y también compró este paquete de servilletas servilletas son 248 12 por 101 pesos no se ha funcionado estarlo comprando así por paquete grande que por paquetitos y bueno compró aparte en la bodega compró el paquete pétalo venían de 2 por 70 pesos se compró también dos carritos hot wheels por 23.90 cada uno o no es cierto estaban en 23.90 y salieron en 20 pesos 2 por 40 disculpen mis uñas chicas ya me las voy a arreglar también compró una lechera pronto una leche condensada más bien pronto esta es de 380 gramos y esta le salió en 19 pesos y te compró una lechera perdón una leche evaporada esta es de 339 mililitros por 17 pesos eso fue lo que compró nada más en la tienda porque es lo único que nos faltaba realmente de despensa y las compras y las compras que hicimos aquí en el dianguis fueron la verdura la compré toda en un puesto compramos un cuarto de chile de árbol por 5 pesitos 2 kilos de jitomate por 10 pesos está chiquito pero no está muy bueno cebolla el kilo en 10 pesos el limón fue medio por 14 pesos y 14 pesos la papa el kilo por 16 pesos y en la tienda en el mercado este se compró en el mercado salió la salchicha esta es food por estaba 15 el cuarto compramos un kilo fueron 60 pesos y de pilón compré dos juguitos porque llevábamos a mi niña y ya tenía sed ellos salieron en 7 pesos cada uno y bueno por aparte que no es de despensa compré me compré esta plantita mía ya le tenía ganas desde cuando una una así de corazoncitos por 30 pesitos en miso económica la verdad es que sí ya ya le iba a dejar pero el último me arrepentí y a mi esposo compratela me la compré y mi esposo me compré este para las prácticas dice que 100 por ciento cabello humano pero este yo siento que no siento que es este 50 50 pero la verdad está re bien para mis prácticas va a estar de luna y este sí fue una súper oferta porque los hemos visto usados este pues ya rapados prácticamente ya sin pelo con pelo muy muy chiquitito en 150 pesos los más económicos que hemos visto y éste la estuvo muy bien en 70 pesitos y así y eso me lo compró mi esposo y aparte estuvimos bueno nosotros no estuvimos comprando esto me lo se lo compró mi suegras niños en el tianguis donde vivimos bueno donde vivimos en tianguis que se pone venden pues de top y también venden ropa usada este pantalón no les puedo decir precios de esta ropa porque está en la compromisora pero este pantalón se lo compró mi niña pantalón se está en mezclilla estuvo comprando esta planerita también me digo no les puedo decir precios pero regularmente la ropa que traen que traen aquí varia es este para todos los bolsillos desde un peso hasta este 100 150 200 pesos la ropa esta esta se la compró a mi niño se ven un poco poco en el boca en cama se un poco poco pero no tiene los colores bien vivos y este pantaloncito a mi niño para dormir y pues bueno chicas eso fue todo lo que estuvimos comprando y nos estamos viendo en el siguiente video hasta luego a 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